Te llamo para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias dele que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Esto es Estrellas de tu Sandra Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Porque el motivo de tu engaño Que tú has jugado con mi amor Que tú has jugado con mi amor Que tú has jugado con mi amor